Una de la tarde en Chocó, 17 de los 31 municipios del departamento están en emergencia. 64 mil personas lo perdieron todo. El Alto Baudó es tal vez la región más afectada, más de 16 mil damnificados. Andrea Estrella, ¿cuál es la situación después de siete días de esta emergencia? Buenas tardes. Muy buenas tardes Jennifer y a todos los televidentes. Pues así como usted le dice, el Alto Baudó, ubicado al sur de Quibdó y con cerca de 37 mil habitantes, está en una situación crítica. Hoy sus habitantes piden a la solidaridad, a la gente de buen corazón, los ayuden. Elvis Ramírez narra con nostalgia cómo el desbordamiento del río Baudó destruyó su casa y la de sus vecinos, además de arrasar con los cultivos. El plátano, la yuca y el maíz y todo eso se acabó. Los ríos totalmente, las orillas quedaron destruidas. Hoy después de siete días de la creciente, en las calles de Alto Baudó el agua continúa y ya se presentan algunas enfermedades. De aquí es dificultad para uno ir a pie de pato. Necesita gasolina, panga, motores, no tenemos motor para sacar los pacientes. La alcaldesa de Alto Baudó dijo que la situación por la que atraviesa su municipio es alarmante. El río hoy está creciendo y está montado en algunas comunidades de la parte alta. Entonces, la emergencia continúa realmente. Agregó que para los más de 16 mil damnificados, solo ha recibido mil mercados por parte de la unidad de gestión de riesgo. No nos alcanza sino para cuatro, cinco, seis comunidades. Es insuficiente para la emergencia que tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos cuatro mil doscientos tres afectados para un total de 16 mil ochocientos doce personas afectadas. Por ahora, continúa la entrega de las primeras ayudas destinadas por el gobierno nacional para la zona del San Juan. Así es como ustedes los acaban de escuchar, comidas, alimentos no perecederos, frazadas, alimentos que la gente pueda mandar. Pueden ser a la Cruz Roja o a la defensa civil de diferentes ciudades para que puedan llegar estas ayudas. La alcaldesa de ese municipio informó hace pocos minutos a Noticias Caracol que está gestionando nuevas ayudas para poder llegar a su comunidad. Me despido desde el malecón de Quibdó. Andrea Estrella, Noticias Caracol. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Ayudar entonces todos al Chocó. Y es que según las autoridades, la ola invernal en varias regiones del país ya deja más de 120 mil personas damnificadas. En Boyacá y Sucre se registraron inundaciones en las últimas horas. Las fuertes lluvias que han caído en Boyacá ya causaron estragos en varios municipios como Moniquirá, donde 16 personas fueron evacuadas de sus viviendas por la inundación que se presentó tras el colapso en el sistema de alcantarillado. El Comité de Gestión del Riesgo del Departamento está alerta ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Cerca de 117 personas resultaron damnificadas y 24 casas afectadas. Ese es el saldo que dejaron los aguaceros en las últimas horas en Cincelejo. En este momento, los organismos de socorro llegaron a los tres barrios afectados para atender a las familias damnificadas y brindarles las ayudas necesarias.